Vamos allá, vamos a comenzar con las entrevistas, hay unas cuantas Empezamos con la de Springtrap Wow Si, yo maté a esos bastardos Pediría otra vez si pudiera Ok No creo que siquiera estés apreciando Lo difícil que es para mí El hecho de hablar, ¿verdad? Porque déjame decirte algo Duele como el cara Ya ni siquiera recuerdo Cómo era yo antes Cuánto tiempo llevo atrapado en este Maldito traje Se ríe Un poco Joker, ¿eh? ¿Es pinta? Sabes, hay momentos en los que el traje Sigue controlándose por sí solo ¡Hey, niños! Si quieren comida gratis, digan a su viejo amigo Springtrap ¡Hablando del diablo! ¡Qué pasada! O sea, está muy, muy bien hecha la animación Pero súper bien hecho también El doblaje, de verdad ¡Qué gran trabajo! Me ha encantado Lo volvería a ver, en serio A lo mejor me lo veo luego otra vez Es que no sé ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Me explota la cabeza No puede ser que va a estar tan épico Vamos con la siguiente Golden Freddy es el siguiente entrevistado It's me, it's me Wow, Shadow Frey Los ojos Es como diferentes guías Y luego siempre acaba con un Jumpscare Que mata al entrevistador Oh, my, gatito El siguiente sería Ennard, para el especial Así que vamos con él Vamos con Ennard En su entrevista Impresantes, eh Buenísimas Wow No, ahí estás Te he buscado por todas partes Estuve esperando ¿Sabes quién soy? No, hablo de si en serio sabes Quién en serio soy Hay un poco de mí Hay un poco de mí dentro de todo Cuerpo Estoy consciente de lo que soy Otro miembro que no es igual a ninguno de ustedes Vale, he pausado un momento porque es que está espectacular Y quiero hablar un poco también No sé si luego pausar y analizar lo que dicen Para que tenga más sentido todo Pero fijaos En Ennard La voz que tiene Lo perturbador que es Cómo se dirige al entrevistador Me he dado cuenta de que cada entrevistador va cambiando O eso es lo que parece Así que es posible que estén matando A cada entrevistador O sea, yo no quiero trabajar de eso De verdad Va a ser mi último día Seguimos A ver Es que lo he pausado un poquito antes A ver por aquí Rompecabezas también pueden ser cambiadas Reemplazadas Y eliminadas Pero el rompecabezas no volverá a estar completo Hasta que todo se solucione Una vez que profanas la belleza Cuando rompes la integridad completa de algo Todo lo que puede ser es un horrible Roto, violento, monstruo A veces lo que soy Es todo lo que seré Soy un monstruo Solo tengo este residuo de lo que una vez fue Y de lo que tú en serio Debes temer Tememe Y no pestañes A tus ojos nunca más Volverán a abrirse Oh oh Ya está muerto Ya pescar Ya pescar Se ha ido Sin más Lo he pasado mal ahí Pensaba que Enard Iba a matar al entrevistador Pero parece que es el único Que es un poco bueno Dentro de que dice Soy un monstruo Soy un monstruo Soy un monstruo Pero te dejo vivir Me voy Que me gusta estar en el techo El siguiente va a ser Lefty A ver que nos cuenta El bueno de Lefty Que apareció en Pizzeria Simulator En Final Fantasy El siguiente de Sister Location A ver Está encantando Muy buen trabajo Las voces mezcladas La voz Tiene varias ¿No? Se supone Lefty es varios Dios Se queda como parado Los demás Están bajo Mi protección Y se queda quieto Es como si mal funcionase ¿No? Lefty No te odio Pero debes alejarte De mi camino Apuntando todo Lo que va viendo Con cada golpe Va funcionando Se supone Pero esta vez no Se ha quedado Roto Aparentemente Roto Oh Dios Tengo que ver eso otra vez What? Mirad el mordisco Como le pillé la mano Oh Oh my god Tito Ah Que dolor Solo de verlo Espectacular Y sigue Lefty ha apagado La energía Y se va Uy que picor de nariz Me ha dado de repente Lefty provocas picor de nariz Esta seta es mio Ok Abrió a todos Abrió todas las celdas Que mal rollo Buenísima también La animación De Lefty Eh Aún queda la de Bonnie Y parece también Está William Si William Afton Wow Quedan dos chulas Vamos con Bonnie Este va a ser más largo Pero por qué Tiene hasta una intro Igual Él quiere hacer una especie De serie Ah bueno Puede que sea la primera Puede que esta sea La primera entrevista Y luego las he visto al revés Quizá Posible Bueno da igual Bonnie queremos escucharte hablar Que nos cuentes Que pasa contigo Vale Vale Coincide un poquito Con el final de Lefty ¿No? Ah no no Está en orden Está en orden Mira Bonnie está viendo Como hace la entrevista A cada uno Y Lefty sacó a todos Wow Lo vimos bien Lo vimos en orden Estoy chica Wow Qué miedo Mucho miedo Naimel Bunny Tío Naimel Bunny Saludos amigo Entra Entra No iré a ningún lado Es que no es Bonnie Naimel Bunny Pero es bueno verte Bien Sin apretones Una decisión Inteligente Muy gracioso ¿No? Más simpático Es que mi mordida Tiene una fuerza De 5 mil pese Para ser más específicos Su mano Se habría separado De su cuerpo Lo cual sería Un rico bocadillo Para mí Y una escena grotesca Para alguien más Probablemente Habrías muerto En shock Después de eso Lo siento Al ser Eres muy listo Pero creo que Eso no es lo que Querías preguntar ¿O sí? ¿Quieres saber Cómo me volví esto? Ya sabe Tornillos en mis dedos Cables en mis orejas Si fuera usted También preguntaría mucho Pero no soy usted Y no tengo Ninguna pregunta Sé que pasó exactamente Porque estuve ahí O sé que ¿Por qué no vas A la otra habitación Y le preguntas A Afton? ¿O cómo se llama? Springtrap Él es la razón De todo De absolutamente todo La verdad Él sabe Toda la verdad Así que ¿Por qué no tomas Tu interrogación? Y te la llevas Con el conejo dorado Estafando ¿Eh? Un poquito Por cierto Eres horrible En esto ¿Usarán esta interrogación Como ejemplo De cómo asustar A una víctima? Porque no me siento Muy amenazado ¿Crees que esto Me asusta? ¡Ya estás mierda! Sí Soy muy bueno Me asusta ¿Qué? Dios Estos miedos ¡Uf! Sí Soy muy bueno En lo que hago Me limito Solo a terrorizar gente Pero ya sabes A veces me aloco Y termino Matando a alguien Sin darme cuenta Pero ya sabes Hacemos lo que hacemos Como sea Ya basta de mí Ahora yo pregunto ¿Cuántos de nosotros Trajeron exactamente? Varios Es casi como Si dejaran que los capturen Qué extraño Demasiado ¿no? Oh Tengo otra ¿Dónde estaba Sprintrap Cuando la encontraste? Ah Ok Ok Está como borroso Cuando habla él Ha pasado un tiempo Se escucha bien Está sonado Mírame Mira mi mano Es curioso Lo que te hacen años De corrosión Vamos Mira más de cerca No muerdo No muerdo ¿Qué? ¿Piensas que voy a...? Ahora si me disculpas Creo que tenemos que dar Esta conferencia Por terminada Dios Si es Bonnie Es un poco Bonnie Aunque también se parece Un aimer Bonnie Vaya Que oportuno Y justo ahí abre la puerta Lefty Wow Es espectacular Es espectacular La serie De Interrogatorios De entrevistas Falta Spring Bonnie Bueno Afton Falta Afton Aunque supuestamente Springtrap es Afton También ¿no? En fin Estoy un poco ahí Un poco perdido Nos queda uno Creo que sería este justamente Sí Afton Tanto la historia Como las voces No pretenden estar Apegadas al canon De Flash Afe Se recomienda Haber visto Los vídeos anteriores Para entenderlo mejor Así que está bien Verlo así Todo junto ¿no? J-James Gran trabajo Con la animación La web astral Increíble Impecable Ese doblaje Dígame ¿Qué le hace bueno Para el trabajo? Bueno Veamos ¿Me hace un poquito ¿Vale? Soy práctico También un trabajador Dedicado Si empiezo algo Siempre lo termino Y cuando caigo Yo siempre vuelvo William Afton En el traje de Spring Bonnie Oh Wow 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 Hay que estar Mirad Atentos a esta serie Los Spring Locks Se lo convirtieron En Spring Locks Venga Vamos a ver Que cuenta Y los veré pronto ¡Ostras! ¡Nai Mario! ¡Fuera! ¡Nai Mario en Youtuber! Bueno Y ustedes ¡Hairo Simpsons! ¡Bemby! Un montón de detalles Ahí chulos Deben estar cerca Mejor me voy ya ¡Nai Mario! Alguien lo sigue ¡Oh! Y lo duermen Así fue como Consiguieron A los animatrónicos El somnífero Es efectivo Con ellos Parece ser Curioso Se explica muchas cosas Como los han metido ahí Ok Es que son varios Entrevistadores Ahí está Enar Cada uno Con su pequeña Celda Por ahí me voy ¿No? Dios ¿Cómo se mueve tío? Me encanta Está muy bien Muy detallado O sea Cada movimiento De la cara Cada temblor De los dientes Metálicos Todo Está en el mario ¡Despierta! ¿Dónde están? Espera aquí Alguien vendrá a verte En una hora ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Dios! ¡No! ¿Qué es esto? Ah, se mete por la rendija Otro más Hablando del diablo Ah, mirá Vale Nos han situado un poco ¿En serio? ¿No son personas normales? ¿Qué leñes? No comprendo eso Era Enar Era Enar realmente Lo que estaba con el Sprint Up Foxy Oh, ¡Dice! O sea, ¡Dice! Le tomó hasta el tiempo Naima A Naima Os recuerdo Todos ustedes Oh, ¿de verdad? ¿Cómo es posible que los recuerdes a todos? Hay demasiados, y a personas como tú eso no les importa. De todas formas, no importará si estás muerto, y nosotros te mataremos como se debe. Amigo, no sé qué es lo que quieres. Tengo curiosidad acerca de cómo estás así. Bueno, si tanto te interesa, muere. Fue como me volví así. ¿Moriste de alguna forma específica? Esto es un tema algo delicado para mí. Claro, lo siento. Aunque tiene que ver con Alton. En 1900 y algo, cuando inició todo esto. ¿Cómo lo de los cinco niños? Oh, fueron muchos más. Conozco a la mayoría ahora. Son los otros trajes, ¿no? Ey, no solo somos trajes, ¿vale? Tenemos conciencia. Aún seguimos siendo personas. Y yo pensando que era inteligencia artificial. Vida consciente creo que es un gran avance. No, no lo dices como si fuese un privilegio. Es una maldición. Inmortalidad en este maldito cuerpo. Si pudiese atrapar a quien inició todo esto... Deseará morir. Espera, pero antes dijiste que Alton causó todo esto. Él está aquí. Le trajimos. ¿Perseguís algo? ¿Qué haréis venganza? ¿Qué pasa? Oh, 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 oh. Que me hicieron una entrevista. Me preguntaron por Alton. No quería contestar. Estaba enojado. Oh, 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 oh. Lo siento si te molestaba ahí en mi improvisación. Podéis ver el vídeo sin mí, ¿eh? También. Está ahí en la descripción. No, Dios. Hubiese estado mejor hace 10 minutos. Es lo menos que puedo hacer. Esto es como lo atrapó. Esta es la parte a la que se supone que te tengo que matar, pero no voy por ti y eres buena persona. Gracias. Aunque tengo que ocuparme de algo, así que escóndete o algo así, no lo sé. Afton ha escapado. Híjole, junto con otros, antes dijiste que Afton fue el que te hizo así, así es, si Afton les hizo así, podría ser la clave para grandes avances, vale robot, te ayudaremos a encontrar a Afton, te dejaremos hablar, pero después de eso, es nuestro, sin trampas, sin trampas. Vale, lo primero, tengo un nombre y es Bonnie, y lo segundo, caballeros, creo que tenemos un trato. Vale, atrapemos a un sprint trap. Lo bueno, eh. Vamos a español de España, el doblaje, como podéis ver. muy bien hecho, la verdad, los nightmares, corriendo como locos. Ah, por cierto, ahora que no salga la escena, lo comentamos, pero sí, el del final parece ser llena. Mírate, anciano, superado por un robot, vaya, vaya, al fin nos vemos. Te vamos a matar, y a terminar con todo. Matarme, ah, yo siempre vuelvo, no puedo morir. Ahí en ese helicóptero donde está Enar, que yo estoy diciendo, ¿quién es ese? Actúa raro. Hay quien comentaba que puede ser... Otro Bonnie dice que tenemos una meta similar. Ok. Ya lo tenemos, así que no importa. Déjanoslo para que podamos hablar propiamente. Ahí está. ¿Creéis que me voy con alguno de vosotros? Te arrastraremos si es necesario. ¿Qué está haciendo? Vale, y en la parte final aparece Golden Freddy. Por eso había gente que decía, ¿puede ser alguien manejado por Golden Freddy? No creemos, parece más Enar, así que es verdad, que podía ser Enar perfectamente, ayudando la spin track. Una entrevista con Foxy. Ahí está. La entrevista. Ahí está. Ahí está. Una buena intro. De la superserie de J. James, J. James. Lugar del accidente del helicóptero. Continuamos la historia aquí. Complejo de entrevistas después de la brecha de seguridad. Complejo de entrevistas después de la brecha de seguridad. подsuyalos de la brecha de seguridad. ¡Dice el paso! ¡Dice uno! ¿Cómo nos dieron estas videwhat? Venga pa' por aquí. ¿Cómo va esta puerta? ¡ ja la audición! ¿Sabes, Jet? Fue algo que me llaman y mandas lápiz ¿Jet? ¡Wow! Ahí está ¡Oh, santa mierda! ¡Vaya liada, eh! ¡Explosión épica! Ya está bien Ya puedes descansar Amigos, para siempre Amigos, para siempre Y una explosión épica reflejada en las gafas de sol Impresionante Ok Vamos a ver ahora ¿Qué ocurre? Que se me ha olvidado un poco, eh Mira que la vi hace poco Ah, bueno, el bueno de Sprint Rapa Hasta aquí Wow Las guasas, eh ¡Ja, ja, ja! Finalmente, caras familiares Mantén la boca cerrada No se te permite hablar Déjenme adivinar Esta es la parte donde Me interrogan No estamos aquí para hacer preguntas, Afton No No somos como esa estúpida agencia Ya, no saben con quién se enfrentan No Estamos aquí para matarte Y terminar con esto De una vez por todas Esa ya la escuché ¿Qué? Sí, sí Me está sacando, beneficio Nos causaste todo este dolor Y muerte Así que Pensamos En devolverte el favor Paren Volven Morir es muy bueno para él Pero morir Es exactamente Lo que quiere No es así Señor Afton Eso No Es Morir Pero es Exactamente Lo que mereces Si lo dejamos vivir No habrá descanso Como dije Morir Es muy bueno para él ¿Y nosotros qué? Eso No es relevante ¿Alguien más de Rambo Líquido? Está en lo correcto Afton no merece la muerte Debe pagar Por sus acciones Ay chicos ¿Pero qué les pasó? Estábamos ocupados Quemándonos Pero ese no es el punto El punto Es que a Afton No se le debería permitir La muerte No después de lo que ha hecho ¿Ahora quieren ayudarlo? No ayudarlo Pero si ¿En serio? ¿Vale la pena? Entiendo que estén enojados Pero ¡Tú no entiendes Nuestra ira! Si lo hicieras No lo querrías Matar tan pronto Madre mía Todo el mundo al suelo ahora Son estos tipos otra vez Guau Muy buen trabajo de doblaje ¿Eh? Ey No dejen que se lo enjeven Diablos Ya están entrando Todos entranse Llegan lo que mejor saben hacer Hay que encontrarlo Vayan 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 Go 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 Ghosts Exploration Miseránios Syndicate Gems Muy bien chicos Son cautelosos Revisen bien todo Y cuiden sus espaldas Capitán Ruby, reporte ¿Qué es lo que ven? Nada aún, señor Les informaremos Sigan alerta Señor, si me lo permite No quiere enfrentarse a ellos Créame, sé de lo que son capaces No me dé órdenes, detective Esta es mi misión Solo digo que lo subestima Ellos no son lo que cree ¿No es eso lo que te dijo ese robot? ¿En serio le crees? ¡Es un maldito robot! Voy a culo aquí Las cámaras nocturnas Agente Meral Oye, mira esto ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Ves esto, Emerald? Emerald? Emerald ¡Echos no son robots! ¡Ni siquiera sé lo que son! ¿Para qué quieres saber? Tu amigo también dijo que Este de aquí Tiene la respuesta Así que eso vamos a hacer Vamos a encontrarlo Mira, es obvio que no estás tomando esto en serio Así que fuera del camino O te vas a lastimar ¿Y qué rayos es ese ruido? Señor Es la puerta principal ¿Qué cosa? Entraba vehicular Todos manos abajo Nos vamos a cortar sus caras Y lóbulos trostal No, eso ya no Ahora son amigos ¿Y eso cuándo pasó? Bueno, pues es una larga historia Nuestros hombres deben Ah, sí Creo que Chica y los otros Se encargaron de eso Creo que Los matamos Nah No me digas Como sea Eso no importa Se llevaron a Afton ¿Quiénes se lo llevaron? Goldie junto con los otros Se transformaron Ni siquiera me reconocieron Necesitamos su ayuda Bien, ayudaremos ¿A dónde se lo llevaron? Creo que tengo una idea Es que se han hecho ahora dos grupos de animatrónicos Unos que quieren matar a Afton Otros que no Que quieren que pague un sufrimiento eterno Y luego está también el grupo de los humanos De Jems Que también busca a A Afton A Springtrap La casa de Final Fantasy 4 Continuará Muy buen trabajo de doblaje La verdad es que impresionante Incluso han cambiado las imágenes en español Para que esté Totalmente implementado Impresionante Qué pasada, tío Muy bueno Si os ha gustado Tocad el like Comentad lo que os ha parecido Y suscribiros Para más terror Y más diversión No olvidéis Pasaros por el canal de la web Astral Por el de J. James O J. James Para darle también mucho, mucho apoyo Y para que sigan con este tipo de animaciones tan épicas Y con estos doblajes tan espectaculares Antes de irnos Vamos a dar Mira, Maxi Entruz Es el que le hacía Las voces en plan graciosas también Y también aparece en este vídeo Si no tocas la campana Te perderás los vídeos que haga Encima si te suscribes Me harás feliz toda la semana Ya ponte cómodo que hoy Hay terror y diversión Anímate a uner, eres tú Anímate a uner, corazón Ya ponte el cómodo